Estamos con Glory Pereira, habitante de San Pablito de la parroquia Paricuado. Glory, explícanos un poco, la comuna o el consejo comunal de aquí, ¿qué les ha dicho con respecto al pernil? ¿Lo están esperando? Háblame un poco sobre el pernil de este año. Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información del pernil de este año. No le han informado nada. ¿Y cómo fue el año pasado el caso del pernil? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ustedes vivieron? Bueno, el año pasado tocaban las puertas y nos decían que habíamos sido sorteados por un pernil. Otras comunas era que no le decían a la gente que el pernil había llegado y estaban tratando de que no se pagaran por efectivo ni nada. O sea, tenían que engañar a la gente para las personas que eran encargadas de las comunas o del consejo comunal quedarse con parte de los perniles. ¿Para este año qué crees que vas a poner más en tu mesa? ¿El pernil o otra comida, pollo? Bueno, yo mayormente no soy amante al pernil, empezando por ahí. Siempre en mi mesa estuvo pernil. Nunca me preocupaba por eso. Este año tampoco. Pienso que este año quiero ser un muchacho relleno a los criollos. Para El Pitazo, Griselda Acosta. ¡Gracias!